Chiquito campeador de Solvier, va a ingresar Sol de Troya, Pequeño Trilín. Va a ubicarse, que fue, parcerito. Preparándose, partieron, por fuera en la delantera, Chiquito campeador. Pasando por el centro, Sol de Troya, segundo queda por los palos, Gouder. Están entrando a tierra derecha, Sol de Troya le ventaja sobre Gouder, tercero. Por fuera, Chiquito campeador, van a enfrentar los cuatrocientos. Cuarto, Pequeño Trilín, sigue en la delantera Gouder. Segundo, Sol de Troya, está a corta distancia, pasa a la delantera. En el segundo queda por fuera, tercero. Cuarto, Pequeño Trilín, quinto. Nadie me cree, doscientos metros finales. Por fuera, Gouder, pasando al primer lugar, medio cuerpo de ventaja. Segundo, Gouder, tercero, Sol de Troya. Aumenta su ventaja, cuerpo y medio. Dos cuerpos, Gouder, sigue fácil y gana Gouder. Tercero, Sol de Troya, cuarto, Pequeño Trilín. Quinto, Nadie me cree, sexto. ¿Qué fue? Después viene Pequeño Trilín, parcerito de Solvier. Y el tercer compromiso de la jornada del triunfo de Bercero, el hijo de Gran Neandad y con Gustavo Aros, la sed de Santa Verónica. El número ocho en el mandil, para adelantar el número cinco. Bercero, dividendo dos, sesenta. Gouder, número cinco, tres, setenta. Luego el seis, Sol de Troya, con el dividendo de siete con veinte. Tercera carrera, primero el ocho, Bercero. Segundo el cinco, Gouder. Tercero el seis, Sol de Troya. Cuarto el siete, Chiquito Campeador. Quinto el uno, Nadie me cree. Ganada por un cuerpo, tres cuartos. El tercero a tres cuartos de cuerpo. El cuarto a tres cuerpos, un cuarto. El tiempo, cincuenta y siete segundos, setenta y ocho centésimas. Tercera carrera, número cinco, tres, setenta y ocho centésimas. Preparándose. Partieron. Por fuera en la delantera, Chiquito Campeador. Pasando por el centro, Sol de Troya. Segundo queda por los palos, Gouder. Están entrando a tierra derecha. Sol de Troya le ventaja sobre Gouder. Tercero. Por fuera, Chiquito Campeador. Van a enfrentar los cuatrocientos. Cuarto, pequeño Grilín. Sigue en la delantera Gouder. Segundo, Sol de Troya. Esta corta distancia pasa a la delantera. En el segundo queda por fuera, Bercero. Cuarto, pequeño Grilín. Quinto, Nadie me cree. Doscientos metros finales por fuera. Bercero pasando al primer lugar. Medio cuerpo de ventaja. Segundo, Gouder. Tercero, Sol de Troya. Aumenta su ventaja cuerpo y medio. Dos cuerpos. Bercero sigue fácil y gana Bercero a Gouder. Tercero, Sol de Troya. Cuarto, pequeño Grilín. Quinto, Nadie me cree. Sexto, ¿qué fue? Después viene el pequeño Grilín, parcerito de Sol de Troya. Sexto, ¿qué fue?